Los animales tienen una gran variedad de habilidades y fortalezas, desde la fuerza física hasta la velocidad y la capacidad de camuflarse. Sin embargo, también hay animales que son conocidos por ser particularmente débiles en comparación con sus compañeros de especie. En este video, exploraremos los 10 animales más débiles del mundo y discutiremos por qué son considerados tan débiles. 1. La musaraña pigmea. La musaraña pigmea es el animal más pequeño del mundo y también es uno de los más débiles. Con un peso promedio de solo 2 gramos, la musaraña pigmea es vulnerable a depredadores más grandes y tiene una tasa metabólica muy alta, lo que significa que necesita comer constantemente para mantenerse con vida. 2. El koala. A pesar de su aspecto adorable y su pelaje suave, el koala es uno de los animales más débiles del mundo. Su dieta es extremadamente limitada y solo come hojas de eucalipto, lo que significa que no obtiene muchos nutrientes. También tienen un sistema inmunológico débil, lo que los hace vulnerables a enfermedades y parásitos. 3. El caracol. El caracol es uno de los animales más lentos y más débiles del mundo. Debido a su falta de velocidad, son fáciles de atrapar por depredadores más grandes. Además, su concha suave y vulnerable los hace muy susceptibles a daños y lesiones. 4. El tarsier. El tarsier es un pequeño primate nocturno que se encuentra en el sureste asiático. A pesar de tener garras afiladas y una excelente vista nocturna, son uno de los animales más débiles del mundo debido a su pequeño tamaño y falta de fuerza física. 5. El pez payaso. El pez payaso es conocido por su aspecto colorido y su papel en la película, buscando a Nemo. Sin embargo, también es uno de los animales más débiles del mundo debido a su pequeño tamaño y su falta de capacidad para defenderse contra depredadores más grandes. 6. La serpiente ciega. La serpiente ciega es un tipo de serpiente sin patas que vive en el sudeste de Asia. Aunque es venenosa, es uno de los animales más débiles del mundo debido a su tamaño pequeño y su falta de capacidad para moverse rápidamente. 7. El ornitorrinco. El ornitorrinco es un animal extraño que se encuentra en Australia. A pesar de tener un pico afilado y venenoso, es uno de los animales más débiles del mundo debido a su tamaño pequeño y su falta de fuerza física. 8. El pulpo de anillos azules. El pulpo de anillos azules es uno de los animales más mortales del mundo debido a su veneno extremadamente potente. Sin embargo, también es uno de los animales más débiles debido a su pequeño tamaño y su falta de capacidad para defenderse contra depredadores más grandes. 9. El pingüino emperador. El pingüino emperador es conocido por su resistencia al frío y su habilidad de para sobrevivir en condiciones extremadamente difíciles. Sin embargo, también es uno de los animales más débiles del mundo debido a su falta de capacidad para defenderse contra depredadores terrestres y marinos. 10. La mariposa monarca. La mariposa monarca es una de las mariposas más conocidas y hermosas del mundo. A pesar de su belleza, es uno de los animales más débiles debido a su tamaño pequeño y su falta de capacidad para defenderse contra depredadores. En conclusión, aunque estos animales son considerados los más débiles del mundo, cada uno de ellos tiene habilidades y características únicas que los ayudan a sobrevivir en su entorno. Es importante recordar que la debilidad no es necesariamente una desventaja y estos animales son una prueba de ello. Al estudiar y aprender sobre estos animales, podemos obtener una comprensión más profunda del mundo natural y la diversidad que existe en él. Si el video te gustó dale like, comenta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Gracias!